El verano ya está presente y con él llega la programación cultural de julio... ...donde se dan cita a un amplio abanico de actividades... ...que van desde la música hasta la pintura... ...pasando por el entretenimiento infantil con circo y excursiones... ...la concejala de Cultura Montserrat Bailón... ...aseguró en la rueda de prensa de la presentación del programa... ...que se trata de una programación atractiva... ...y orientada a todos los públicos. Como sabéis en este mes comenzamos con las actividades de verano... ...y tenemos una actividad, una programación cultural... ...como viene siendo habitual en esta concejalía amplia... ...donde abarca actividades para todas las edades y todos los públicos... ...tenemos desde cien infantil, tanto aquí en Arbolote como en el Chaparrar... ...tenemos circo en Arbolote y en el Chaparrar... ...y tenemos exposiciones en Arbolote que como ahora presentaremos... ...tenemos una exposición que bueno... ...no va a resultar indiferente, no va a dejar indiferente a nadie". El mes cultural arranca con una nueva edición del Encuentro de Bandas de Música... ...que se celebrará al aire libre en el Parque Guaynabo del 6 al 8 de julio... ...en el que intervendrá la Banda Municipal de Música de Arbolote... ...y otras formaciones musicales invitadas... ...la música también estará presente en el concierto Con Voz de Mujer... ...a cargo del grupo Boys Affairs, también en el Parque Guaynabo. Por otro lado, el nuevo circo estará muy presente en el catálogo cultural de julio... ...el miércoles 11 en el Chaparral y los jueves 19 y 26 de julio en Arbolote... ...a partir de las 10 de la noche, tendrá lugar diferentes funciones... ...con compañías y artistas de prestigio... ...como Boletems, Lolo Fernández o El Gran Dimitri. El cine de verano también será protagonista en Arbolote y en el Chaparral... ...con la proyección de películas infantiles... ...a lo largo de la estación estival volverán las noches de diversión... ...a cargo del área de juventud con talleres y actividades... ...para los más jóvenes de la casa. En cuanto a excursiones, la concejalía prepara visitas... ...al Parque Warner de Madrid el domingo 15 de julio... ...y al Aquatropic de Almuñécar el sábado 28 de julio. Pero el plato fuerte de julio será la pintura con la exposición... ...Tiempo de silencio de Francisco Rodríguez Rodri. Monserrat Bailón destacó que se trata de un homenaje conmovedor... ...a la historia de Albolote... ...con una colección de 22 pinturas que el artista ha realizado... ...en los últimos dos años. El pintor Rodri, muy popular por sus anteriores exposiciones... ...en la localidad como Venecia hace tres años... ...destacó la necesidad de realizar esta exposición... ...que ha salido del alma. Invito a toda la gente mayor, mayor... ...porque van a disfrutar... ...va a ver personajes que se van a reconocer allí... ...y va a hacer algo que tenía mucha ilusión de hacerlo... ...de hace años... ...no creía que me iba a salir como me ha salido... ...pero me ha salido bien. Pinturas de gran formato que reflejan la crudeza... ...de momentos difíciles de la posguerra y los años 60 y 70... ...el artista ha dedicado parte de su trabajo... ...al recuerdo de sus padres... ...la exposición que será antesala de las fiestas populares... ...se inaugurará el próximo 5 de julio... ...y se extenderá hasta el 5 de agosto.